Bienvenidos a otro programa de La Mesa Chica. Hoy teníamos ganas de hablar con la persona que fabrica los relojes monumentales o los grandes relojes que se distribuyen en todo el país y están en lugares emblemáticos que muchas veces nosotros, quienes somos de aquí, no lo sabemos. Ya hablamos en un ratito con Guillermo del Valle, que se sienta aquí a La Mesa Chica. La Mesa Chica Muy bien, excelente. Bueno, así me gusta, así me gusta. Mi gusto estar acá, en serio, porque es una muy linda oportunidad. ¿Te ha gustado el canal? Me gustó, la verdad que sí, me sorprendió. Sí, la verdad que mucha gente no lo conoce y se sorprende por las instalaciones gracias a la gente de la Cooperativa de Servicios Públicos. O sea que tiene estas majestosas instalaciones. Se pueden comunicar con nosotros al 1563-0447, es el número de WhatsApp para enviar mensajitos. ¿Hace cuánto que sos relojero? Bueno, me siento fanático de los relojes hace muchos años, pero que tenemos esta empresa hace ya casi 13 años. ¿Cómo se llama? Nomon Relojes Monumentales. Ahora cambió a Nomon Tempus Relojes Monumentales, porque lentamente vamos a ir mutando el nombre y priorizando Tempus a Nomon. ¿Qué es Tempus? Tempus es una forma de decir tiempo y denominar el tiempo en griego. Nomon es la pala del reloj de sol. El problema es que Nomon es tan difícil de escribir y de entender, que muchas veces llamamos a algún lado, ¿qué tal? Le hablo de Nomon Relojes. ¿Qué? Te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto, gato, n, n, n o de Oscar. de letrear todo y eso nos dificulta un poco. La gente no sabe cómo pronunciarlo, por lo tanto lentamente vamos a ir cambiando. Mutando de nombre. ¿Cómo se te ocurrió armar una empresa de relojes monumentales? Porque a uno se le puede ocurrir invertir dinero en un montón de cosas, pero en relojes, ¿cómo te nació esa idea? Bueno, de chico me gustaron los relojes. Y en algún momento, en un local que hay acá en el pleno centro, decidimos poner un reloj, empezamos a averiguar. Al principio yo no estaba solo en esta empresa, estaba con un socio, que es Julio Villarreal, de Colonia Carolla. Él se apartó el año pasado de la empresa. Y empezamos a buscar, buscar dónde comprar una máquina. Preguntamos a otra empresa que hacía esto. Nos pusieron tantas trabas que íbamos a buscar una sola nosotros. Y viajé, me acuerdo, a Buenos Aires, donde yo conocí a un par de relojeros viejos que arreglaban máquinas también. Y me les he llevado algunas cosas raras para que me arreglen, porque me superaban totalmente. Y uno de estos relojeros, que hoy ya no vi más, me dice, yo tengo una máquina vieja de reloj. Era una cosa muy loca, muy chiquita, muy precaria, hecha con un motor de timer de lavarropa. O sea, una máquina muy vieja que originalmente se ve que estuvo en algún reloj público de alguna estación o alguna cosa así. Y la adaptamos y la empezamos a usar en este reloj de acá del centro de Jesús María, que al principio trajo pocos problemas por la campana que sonaba. Que es el de la esquina de Tucumán y Julio Arroca. Ese fue el primero que pusiste. Ese fue el primer reloj que pusimos nosotros. Pero, ¿tenías la empresa o lo hice? Ahí nació la empresa. Ahí nació la empresa. Antes que se ponga ese reloj, ya había dicho Julio Yoche, pongamos una empresa de relojes. Porque nos dimos cuenta, y uno caminando yo de chico, siempre veo relojes. Que, de hecho, la voz del interior la vez pasada sacó hace ya varios años, en el 2009, una nota que ayer la mandé a Venecia porque vamos a ir a revisar el reloj de Plaza San Marco. Ah, no me digas. Sí, a verlo nada más porque es un reloj que es icónico en el mundo y nos interesaría revisarlo, o conocerlo, nos hubiera dicho más que revisarlo. Entonces, ahí destacaba él que yo cuando era chico fui a Europa en el 80, tenía 13 años y subí al campanario de Plaza San Marco y miré el reloj ese que me encantó verdaderamente. Y ahí medio que nació esa fascinación que hoy tengo, no solamente por los relojes, sino también por las campanas. Por las campanas también. ¿Te gustaría incursionar en eso o es un poco más difícil? Estamos trabajando. De hecho, los relojes están casi directamente asociados a los campanarios de las iglesias. Y normalmente, al reparar un reloj o automatizarlo, importa también la automatización completa del campanario. Es un controlador que fabricamos nosotros y que es de Nommon, que es un controlador que maneja todo el campanario, la mamiza solo, de todo un poco. O sea, es muy parecido a lo que tiene el padre acá en la parroquia de Jesús María, pero en vez de tener un sonido por parlantes, maneja las campanas mismas. De hecho, a mí me da pena. Aquí tenemos dos campanas preciosas y no se osen. Sí, es verdad. Bueno, en la parroquia, para quienes no lo saben, en la parroquia de Jesús y María, lo que sucede es que han reemplazado el sonido de la campana, que no se mueve más, por parlantes y una computadora. Sí, para entonces a veces se escucha el Windows. Sí, se escucha cuando arranca el Windows de la máquina, se escucha también por los parlantes. Pero bueno, claro, el cura no sabe manejar bien, aparentemente, silenciar eso antes que arranque el Windows. Pero bueno, ¿cuál fue el reloj que por ahí te suena más emotivo, el que más te gustó, colocan? Bueno, son varios, son varios. Digamos que la empresa hizo como un quiebre de crecimiento, hacia arriba cuando pusimos el reloj de la Casa Rosa en el 2010. ¿Cómo fue que te contactaron? Porque digo, no es fácil que vos contactaste a la presidencia de la Nación. Sí, sí. Sí, fue muy loco porque... Ese reloj faltaba hace tiempo, ¿no? Sí, 120 años. 120 años, que no estaba el reloj colocado así. Y estaba el lugar, digamos. Estaba el vano circular, estaba previsto, por el tamburín que fue el arquitecto, colocarlo, lo colocó al final porque lo criticaron tanto que no terminó la obra. Esa parte no culminó la obra con el reloj, pero estaba previsto. Así que, sí, digamos que ahí es un quiebre. Después hemos puesto relojes, hemos tocado relojes muy lindos. Este año el del Cabildo fue una cosa fantástica. No solamente porque reparamos el reloj del Cabildo, sino me di el gusto de hacerlo con Alejandro, que es mi hijo. Entonces, haber terminado con el reloj ese, para mí... Sí, sí, y quedar en la historia. Toqué el cielo con las manos. Él me decía, dijo, ¿cómo no voy a hacer...? Va al colegio aquí en Jesús María, el salmiento, a la noche. Y dice, ¿cómo no voy a...? Voy a faltar lo mismo. Dice, sí, voy a ir a arreglar el reloj del Cabildo que lo dibujé de chico. Entonces, para mí es importante. Y fue muy lindo. La verdad que lo hizo solo. Yo estaba de director técnico nada más y él solo, junto con otro empleado de Nomen, lo pusieron. Él tiene esa pasión también. Sí, le gusta. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, sí. Y él le encanta, en serio. De hecho, creo que vamos a ver un video acá de... Claro, un rotito, sí. Y ahí va a estar él reparando un reloj de torre. Él tiene esa pasión también por los... Sí, no le tiene miedo a las alturas. Claro. Es importante. Para ser relojero de torre, tenés que no tenerle miedo a las alturas. Sería imposible que anduviera con vértigo trepado en los campanarios. ¿Y cómo fue esto de... Una vez que te conectaste con la presidencia para ponerle el reloj a la Casa Rosa, ¿cómo fue? Después te llamaron. Claro, le propusimos, le mandamos un diseño de ese reloj. Y esto, me acuerdo, se lo mandé un miércoles, llegó el viernes la carta a la presidencia. El lunes me estaban llamando para decirme que querían colocarlo y que a la presidenta le hubiera gustado. En ese momento, la doctora Kirchner, ¿no? Así es, así es, sí, sí, sí. De todas formas, la función nuestra, nuestra política, trasciende... Sí, sí, por supuesto. Y más, teníamos pensado, digo, bueno, ¿qué va a pasar con el reloj ese cuando venga la gestión nueva? Se lo van a sacar. No, al contrario. Al contrario, nos han entendido muy bien. Los otros días fuimos a hacer un servicio rutinario y la gente de audiovisuales de presidencia nos quiso grabar desde el momento que llegábamos al edificio, sacaron una nota muy linda, ya nos designaron oficialmente relojeros ahí de la Casa Rosada. De la Casa Rosada. Sí, y entonces la barra fue muy linda. Después está el video en YouTube también. Para ver. De eso. Sabemos si lo incorporamos. Ojalá, podría ser. Sí, sí, sí. Está bien lindo. ¿Hay otras empresas que te compitan o sos la única empresa en el país? No, sí hay. Sí, hay otra empresa en Buenos Aires. A la quien le tengo mucho respeto porque son relojeros muy viejos. Hay otra empresa más que son relojeros viejos y hacen algunas marcanas. Un reloj que es grande también. Sí, hacen algunas marcanas. Ponen máquinas a pila de feo. Uy, no me digas. Sí, sí, sí. Este es un dato interesante. Lo hemos visto ya varias veces. ¿Cómo se llama la empresa? No, no voy a decir que se llama. No me gusta eso, pero sí lo hacen. Y sí voy a decirle que compite con nosotros y es muy bueno. Se llama Service Clock y la verdad que me merecen mucho respeto. Si bien nos han hecho a veces la vida imposible con algunos relojes como el de la Casa Rosada. Claro, se disputaban. Se opusieron, se opusieron a lo que lo colocaron. ¿Por qué? Muy feo. Fue porque presentaron una carta de documento diciendo que era una publicidad excesiva que nosotros pusiéramos ese reloj que a su vez lo habíamos regalado nosotros a la presidencia. ¿Ah, lo regalaron? Sí, eso lo dimos al país. Ese reloj fue una iniciativa nuestra y ellos dijeron, no, es muy excesivo eso, publicidad excesiva. ¿Y cuál fue la publicidad? No, qué sé yo. A ver. ¿Que el reloj dice no? No, no, pero si vos hoy me preguntas cuáles son los relojes más importantes que yo he puesto, te digo que el del Cabildo y el de la Casa Rosada, los dos funcionan perfectos hace muchos años y eso, bueno, el del Cabildo hace unos meses, pero el de la Casa Rosada hace muchos años y eso es, digamos... Ah, es una publicidad enorme, le sirve a toda la empresa. Tenía razón la gente. Bueno, pero no quiere decir excesiva, digo, es una buena publicidad. Bueno, a ver, yo lo que les planteé porque no se les ocurrió a ustedes de regalarse al gobierno. No, se lo quisimos vender hace dos años, hubieran tomado otra medida y después, el otro día vino la presidenta que estaba en Japón, me acuerdo, en la gira y dijo, chao, se pone el reloj, así que lo puse. Lo decidió, así, con buenas. Bueno, estamos hablando con Guillermo del Valle, relojero de relojes monumentales, aquí en Jesús María, ahora la empresa está en Jesús María. Sí, estaba en Colonia Carolla y se trasladó el año pasado a Jesús María. Te has venido a Jesús María, bueno, nos hemos quedado con la fábrica de relojes también. Yo me fui a vivir, yo viví aquí, me fui a vivir a la Colonia. vos vivís en Colonia, como para compensar, Guillermo, vive en Colonia, no quiero hacer peleas a la gente de Jesús María y de Colonia Carolla, por favor, sería mi última intención. Es una unidad. Ya volvemos, vamos al corte, ya regresamos. ¡Gracias!